Hello there Hello there Todo lo nuevo que acaba de salir en la última Brawl Talk lo voy a resumir lo más rápido que pueda Solamente recuerda que si ocupas el código WILLIXELATIENDA me estarías apoyando de forma directa y ya Sin más rollo vamos con el resumen Hay un nuevo Community Manager de Brawl DREW, DREW, no sé cómo se pronuncia la verdad Brawl Stars acaba de colaborar con Godzilla y trae un nuevo evento con él Destrucción Urbana es un nuevo modo 3 contra 3 Donde tu equipo tiene que recoger estos tornillos que están apareciendo por acá Con los suficientes tornillos alguien de tu equipo se convierte en Godzilla Que Godzilla puede destruir la ciudad El equipo que al final destruye más la ciudad es el que va a ganar la partida Miren quien nos está acompañando Con este evento llega una nueva forma de desbloquear recompensas Los huevos de Mouselot ¿Qué? Si lo digo así suena mal Pero son huevos de los que están en nidos, recuerden, de los que están en nidos Estos huevos se consiguen en el nuevo modo y también en las recompensas diarias Cada pocos días puedes conseguir hasta 6 huevos al ganar partidas de destrucción urbana Cada vez que pierdas te van a dar un Star Drop especial Abrir estos huevos te puede dar monedas, puntos de fuerza, créditos, blines, nuevas skins y mutaciones Las mutaciones solo se pueden obtener por estos huevos y cambian la forma de jugar con los Brawlers Por ejemplo, hay mutaciones jodidamente rotas como el de la gamba Que cada vez que recibe daño dispara su super automáticamente Hay mutaciones para 56 Brawlers en total y pronto subo un video mostrándolas todas Las mutaciones solo estarán disponibles en el evento de Godzilla Y también con este modificador de mutación en partida Eso lo digo por si tú no quieres jugar en este desmadre y no estás obligado a jugarlo Este evento durará del 29 de abril al 20 de mayo así que hay que aprovecharlo También se acaba de anunciar una nueva calidad de skins mejor que las legendarias todavía Las skins de hipercarga Son mejores que las legendarias pues también cambian tu Brawler cuando activas la hiper Y puedes ganar una gratis solamente jugando Si quieres ganar esta skin primero asegúrate de estar en un club activo Ahora sí, cada huevo de monstruo que abras ayudará a avanzar en un evento del club Entre todo el club necesitamos aportar entre todos 1250 huevos para tener la recompensa máxima Así que cada miembro del club debe apoyar abriendo unos 42 huevos más o menos Para que todos ganemos la hiper skin y gemas gratis Un distinto color de la hiper skin te puede salir gratis en los huevos pero suena algo de demasiada suerte También se pueden comprar huevos en la tienda por estas gemas y el precio va aumentando Y si compras lo suficientes pero de verdad por demasiadas gemas recibes un recolor de la hiper skin También llega una nueva Brawler asesina mítica, Lily Parte del trío del cordero tiene un ataque rápido de corta distancia y su super también se carga cuando hay alguien dentro de su rango Su especial lanza un proyectil que le hace daño a quien le toca y se teletransporta detrás de él Su maestría es Sombra del Bosque y llega con una skin de 29 gemas, Lily y Fresa Y también llega un nuevo Brawler legendario, Draco Brawler de corto alcance que tiene la peculiaridad que hace más daño si te da con el máximo rango O sea que mientras más cerca estés menos daño hace También es un tanque así que su super se carga al recibir daño Y su especial hace que monte un dragón con el que tiene más velocidad, menos daño y un área de ataque mayor donde dispara fuego ¡Qué pedo con lo roto que se ve esta m***a! Y también llega con una skin de 29 gemas, Draco Caballero Oscuro También llegan 6 nuevas hipercargas como en cada actualización al parecer Brog dispara 4 oleadas con chingos de cohetes La tormenta de Sandy aumenta la velocidad del equipo que esté dentro Y también estunea un poco al enemigo que llega a estar dentro El oso de Nita tiene más vida y velocidad La hiper de Max le da a todos los miembros del equipo velocidad Y carga un poco su super aunque no estén dentro de su círculo La cabeza de Tik es más rápida y suelta minas al explotar Y el especial del genio tira 3 manos, ¿no? ¿Cómo se va a poder evitar esto? Y ahora hablaremos de todas las nuevas skins que saldrán porque son un chingo Todas estas skins pronto tendrán un short calificándolas en una tier lista en cuanto tengan la oportunidad de probarlas Espérenlas en este mismo canal Esto sí lo voy a leer ya La skin del próximo Brawl Pass será la del Mecha T Y la del pase plus será la versión oscura y clara En esta misma temporada llegará Nita Mecha Godzilla La pulga montada en una mosca Los Brog Power Rangers de color rojo, amarillo, rosa, negro y azul Y el dinosaurio Godzilla que es la primera hiper skin La siguiente temporada después de esa va a ser la de Cyberbrog La skin del Brawl Pass que será la de Cyberbrog Que tira un ladrillo Pero no entiendes que es un ciber ladrillo Y la del pase plus será Brog Hacker Maestro y Hacker RGB También va a llegar Beabite, Cyberfang, Larry Patata Glitch y Charly Virus Que es como el Eggbit, pero pero que es esto De todas las skins un poquito más X que saldrán Bien, nuevas skins para los Star Drops competitivos Byron el Blanco, Nita Rui Show, Jackie Montaolas, el Dinosaurio de Cine, Penny Contrabandista y Eggbit Piano Una nueva skin de recolor, el Sargento Paradín Escarlata Va a poder salir en los huevos de monstruos Amber Reina de las Nieves va a pasar a ser una skin legendaria de 299 gemas junto con todo su paquete de pines Y va a haber nuevas skins doradas y plateas con rediseños También va a llegar una skin de Byron Playero Skin de 29 gemas Frank Sombrilla Mortis Baile de Máscara BB Gamer Tara Ninja Urbana que es la que vamos a estar regalando en este canal Suscríbanse porque pronto publicaré los requisitos para participar en este sorteo Y Shelly Squad Buster Del Super Cell Mate va a unirse Genio Samurai Oscuro y Sandy Pesadilla También va a llegar noqueos 5 contra 5 Donde mientras más muertos hayan tu equipo, más fuertes se hacen los Brawlers restantes Hay un nuevo modificador competitivo Donde los Brawlers reaparecen donde murieron Y escanea este código QR para recibir este pin gratis De verdad recuerda que utilizando el código WILLICS en la tienda Me apoyas de forma infinita y directa Muchas gracias por ver hasta el final y nos vemos en otro Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!